Y el sacerdote Felipe Berríos ya está en nuestro estudio, le damos la gracia por venir justamente el primer día en esta nueva casa, en este barrio histórico del barrio Yungay. Y Felipe Berríos, la vida es así, la vida te da sorpresas. Felipe Berríos siempre ha estado en el debut de distintos proyectos nuestros como programa. Cuando comenzamos un nuevo programa, en fin. Y hoy la vida lo tiene aquí, entonces encuentro, esa es la magia de la vida. ¿Cómo estás Felipe? Feliz de estar aquí, feliz de estar contigo, feliz de estar con la Anita, con esta nueva casa, ya preciosa, que está todavía en reparaciones, pero lindo. En construcción, sí. Por eso me vine antes, para poder estar aquí. Bueno, Felipe Berríos llegó de África, dio una entrevista y dejó la escoba. Lo que es, a mí no me sorprende porque no es la primera vez, pero bueno, ¿qué te pareció a ti las reacciones, Felipe, a partir de lo que tú planteaste en esas entrevistas, sobre todo en la primera, respecto a la desigualdad, tantos temas, los homosexuales, el matrimonio homosexual, ¿te llama la atención la reacción o dijiste no, estoy seguro, yo voy a decir esto y seguro que se me va a venir mucha gente en contra? A ver, yo vengo, uno llega muy desubicado, cansado y todo me parece nuevo, distinto y yo quería dar luego una entrevista, tenía mucha presión de una entrevista radial, televisiva y escrita y después ahora arreglarme los dientes y después me retiro a descansar y rezar. Entonces, por eso las di inmediatamente. Ahora, hay gente que me ha dicho que uno escandaliza, pero en realidad es la realidad la escandalizante. O sea, cuando, yo no quiero atacar a nadie ni me siento superior a nadie, pero cuando uno dice algo que es obvio y que se ve, la gente en vez de cambiar esa realidad o sorprendese o candalizarse esa realidad, se enojan conmigo y eso es lo que encuentro extraño. Claro, porque algunos pueden haber tomado, Felipe, que tú hablas como desde la soberbia, como el que todo lo sabe, leí algunas cartas al director en el sentido, a ver, el sacerdote Felipe Berríos viene y mezcla todo, hace una ensalada, habla de todos los temas, en fin. Bueno, a partir de preguntas, me imagino que te hacían. Bueno, el trabajo a los periodistas y que tenemos que apoyar es preguntar las preguntas que la gente tiene o están en el ambiente. Y si uno está siendo entrevistado, uno tiene el deber con humildad de responderla. Yo no puse ningún tema, a mí me lo preguntaron. A propósito de eso, si tú pudieras poner un tema de todo, hagamos de cuenta, yo no te pregunto a nadie. Entonces, Cecilia, ¿sabes qué? Llegué a Chile y a mí me parece urgente reflexionar sobre tal punto. Que vivimos en un país privilegiado, en un continente privilegiado, que tenemos todo para dar un salto adelante, que las propuestas que se están haciendo de cambio y otras más, tal vez, son clave, clave para tener una sociedad más justa, con menos desplazados, con menos marginados, digamos. Y eso es clave, y eso yo quiero apoyar. Y yo creo que aquí no hay cuestión ni derecha, ni izquierda, ni creyente o no creyente. O sea, toda la sociedad chilena tenemos que darnos cuenta que podemos ser un país mucho más feliz, mucho más unido, más cohesionado. Cuando tú dices, Felipe Berrío, las propuestas que se están implementando o que estamos viendo, ¿te refieres a las reformas tributarias, a la reforma a la educación? Son todas importantes y todas hay que serlas a la vez, porque es una nueva manera de mirar a la sociedad, de mirarnos nosotros mismos y al país. O sea, no veo que una... Bueno, obviamente, a la vez una primera, otra después, pero yo creo que son todas urgentes. Ahora, sin embargo, hay muchos sectores que están en contra, que critican. ¿Cómo interpretas eso tú? Bueno, una democracia es así, pueden criticar y todo, pero yo creo que todos perciben que hay que hacer un cambio. Lo que yo dije una vez, o sea, hemos crecido y la ropa nos queda chica y nos aprieta, y aprieta más en algunos sectores, y que son la mayoría. Entonces, el cambio, o lo hacemos, o se va a poner cada vez más violento el país. También te leía... Me llama la atención, es decir, la agresividad de la gente. ¿Sí? ¿Has encontrado más agresivo en Chile? La agresividad para manejar, la agresividad para referirse al otro, para, no sé, sí. Felipe Berrios, te leí en otra entrevista unas opiniones sobre los estudiantes. Y me llamó la atención, bastante duro y categórico. Tú dijiste algo así, a ver, córtenla, que hace falta disciplina y las cosas como son. ¿Qué es lo que te molesta? A ver, yo creo que los estudiantes han jugado un papel fundamental y todos lo reconocen. Pero, tal vez yo soy un poquito más revolucionario. O sea, yo creo que si uno quiere realmente cambiar un sistema, o, quien dice, meter ruido, yo creo que tenemos, sobre todo los jóvenes, tomar conciencia del excesivo consumo. Si yo consumo más de lo que necesito, lo estoy quitando al otro. Yo vengo de una parte del mundo donde la gente no tiene nada, porque otras partes del mundo no estamos consumiendo más de lo que tenemos. Entonces, la manera de fregar el sistema, o, digamos, de ponerle un palito en el rayo a la bicicleta, es consumiendo menos. Bueno, pero tú hablas ya que no usen tanto celular, en fin, pero uno un poco simplificar el tema, y al mismo tiempo te referías a los estudiantes, por ejemplo, cuando están en toma los liceos, en fin, tú, a ver, ¿qué es lo que crees? No, yo respondo a una pregunta bien puntual. Yo encuentro que esta efervescencia de los estudiantes es necesaria, y es parte de la juventud. Me da una lata, una juventud indiferente. Ahora, lo que yo digo es que vayamos más al fondo del cuento, y más al fondo del cuento es que el estándar de vida que tiene la media del país no lo podemos sostener. O sea, eso produce que otros no tengan nada. Entonces, y no solo a nivel de dentro del país, el nivel que tiene Chile de consumo produce que hay otros países que tienen menos de lo mínimo. A mí me ha llamado la atención, vi una propaganda de unos pañales, unos que son pañales para niños, pañales para hombres, después uno va a las tiendas, ahí es de todo. O sea, ese consumo, alguien lo paga, ese consumo, además. Por ejemplo, yo he reflexionado mucho, el lápiz Vic. Si todos usáramos un lápiz Vic, todos los seres humanos del planeta podrían tener un lápiz. Desde el momento que yo empiezo a usar un lápiz sofisticado, alguien en alguna parte del planeta deja de tener un lápiz. O sea, estamos en eso unido. Entonces, yo le digo a los jóvenes, ataquemos el consumo, el consumismo. En exceso. A ver, Felipe, si yo tengo este lápiz, no, un Vic. ¿Por qué va a tener otra persona un Vic si no lo puede comprar, si no tiene los recursos? ¿No es un tema de mayor igualdad, de mayor salario, de acceso? ¿Cómo va a comprar el Vic? Porque la fábrica de Vic, en vez de fabricar 30.000 millones de lápiz Vic, fabrica menos porque le conviene más formar, hacer tres lápices más pituco y poderlo vender a diez veces más. Y los dos cumplen la misma función que es escribir. Ahí está la... Entonces, el Vic es más caro, dices tú. Por lo tanto... No, no. No, al fabricar menos... O sea, no, dejen de fabricar para dedicarse a fabricar lápices más sofisticados para una elite. Entonces, todo va girando en torno a ofrecernos estas cosas más sofisticadas que tienen un costo. Ese costo lo pagan los más pobres, o lo pagan más bien la gente que queda excluida del sistema. Lo que nos pasa aquí en Chile, tenemos una parte del país que parece Europa, una parte de Santiago que parece Europa, y otra parte que uno dice, esto es como una ciudad de Bangladesh. Entonces, ¿por qué no hay más igualdad? Porque algunos consumimos más de lo que necesitamos. Ojalá fuera así de simple. A ver, hay sectores de la sociedad que juegan cada uno un rol, ¿no es cierto, social? Los trabajadores, los estudiantes, los empleadores, los políticos. ¿Alguien está haciendo mal su pega? Yo creo que todos nosotros hemos caído en un sistema que es el sistema libre mercado, que no es malo para buscar la oferta y la demanda. No es malo para crear riqueza, pero sí que es malo si nosotros lo tomamos como una ideología. El mercado no sirve para distribuir justamente. El mercado tampoco sirve para meterse en la salud, en la educación. Entonces, eso es lo que tenemos que ir cambiando y perfeccionando este sistema, humanizándolo más, haciéndolo más solidario. Y en ese sentido, yo creo que apuntan las reformas y otras más que habría que hacer. Y en ese sentido nosotros tenemos... Yo creo que una persona que sabe más, que ha estudiado más, que tiene más responsabilidad, tiene que ganar más. Pero hay cierta proporción. O sea, no puede ser que yo gane en un mes lo que una persona o dos personas, marido y mujer trabajando, pueden ganarlo durante un año y más. O sea, esa cuestión no puede ser, ¿no? Eso es lo que... O sea, si la gente tuviera lo mínimo para un desarrollo humano y normal, uno dice excelente, pero no tiene lo mínimo. Y eso es lo que... Porque lo podemos tener, o sea, estamos en un país excelente. Y en ese sentido, mi queja. Felipe Berríos, conversando con nosotros, a propósito de las reformas que se están haciendo, y lo que tú decías, bueno, la salud, la educación, no puede ser estar al servicio del libre mercado, ni regirse por el libre mercado. Sin embargo, estas reformas, que pueden apuntar hacia otra dirección, fueron consideradas ideológicamente por el expresidente Piñera, por ejemplo, de estar regidas por una ideología muy de izquierda, se le tiene mucho miedo al Estado. Cuidado, eso es quitar la libertad a los individuos. Y si alguien te escucha, entonces te vas a decir, bueno, este es un cura de izquierda, ¿qué onda? Pues te encuesco cómo me definan. Yo no sé cómo definirían a Jesucristo, si de la izquierda o la derecha. Yo creo que esas son aplicaciones... Lo que yo sí creo es que no podemos aceptar que hayan... Se ha hablado mucho y he escuchado a la clase media. Pero resulta que más de la mitad de los chilenos no alcanza a ganar el salario promedio. O sea, ¿cómo no nos preocupa eso? ¿Cómo no nos preocupa la gente que atiende, la que barre, que tienen que atravesar toda una ciudad, una o dos horas en micro para poder trabajar y ganar un salario que no le alcanza? A mí me ha impresionado mucho el libro de Fluxá, siempre pronuncio mal el apellido, sobre Zamudio. Porque muestra ahí la realidad, esa realidad la viven no solo... La viven en un sector muy amplio de la población, en que viven al justo. En la marginalidad muchas veces, que genera una serie... Y no son pobres así de vivir en campamento, es gente que tiene trabajo. O sea, la mayoría de la gente que está en situación crítica y que me está escuchando en este momento está trabajando y se saca la presta trabajando. Pero sin embargo, el salario no le alcanza para vivir. Entonces, eso es algo tal vez legal, pero es inmoral, es injusto. O es legal, pero no es legítimo. Es inmoral. Claro. Felipe Berrío, pero bueno, Chile no es el único país que sufre ese tipo de situaciones. Y tú vienes de... Pero nosotros estamos con un ingreso de 20.000 dólares per cápita. O sea, no podemos... ¿Cómo nosotros disculpamos esto? O sea, estamos en la misma situación que estábamos cuando nuestro salario era de 1.000 dólares per cápita. Hay algo que no está funcionando bien, dices tú. O que puede funcionar mejor. O que puede funcionar mejor, ya. Pero ¿cuál es el aporte o el rol de la iglesia? Vamos a partir por ti primero. Tú como persona, como individuo, como sacerdote, ¿desde dónde puedes aportar a que esta sociedad sea un poco mejor? Haciendo bien mi trabajo, siendo un sacerdote jugado y creyéndome el cuento. Ahora, si yo tengo acceso a que me inviten los medios y poder hablar, poder decir esto que estoy viendo. Me dicen que soy poco delicado. Es que la situación es poco delicada. O sea, ¿cómo decir algo que no hiera cuando la situación es hiriente? Ese es mi problema. O sea, ¿cómo? Explícame cómo. Yo le digo a la gente que me critique cómo digo algo sin que la gente lo encuentre que es duro lo que estoy diciendo, cuando la situación es la dura. O sea, cuando yo dije lo de los hospitales, yo no estoy atacando ni al Opus Dei, ni estoy atacando a la Universidad Católica, yo no estoy despreciando todo lo que hace la Universidad Católica en los policlínicos y en las cuestiones. Solo estoy diciendo por qué los pobres tienen que ser atendidos en policlínicos y los que tienen más son atendidos en clínicas de excelencia. ¿Por qué se construye, habiendo tantas clínicas de buena calidad en el Barrio Alto? El Barrio Alto Alto. ¿Por qué se construye ahí un hospital de lujo como el de la Universidad de Los Andes y el hospital de la Universidad Católica? Bueno, ellos dicen que ya construyeron en otros barrios que tienen. Se construyeron policlínicos y aunque hayan construido, ellos se dicen católicos, el Evangelio tiene que llevarlo a los marginados. El Papa ha insistido que si el Evangelio, o sea, los católicos tenemos, el Evangelio se entiende desde los pobres. O sea, aquí en Chile, si una señora se tiene que operar desde las vesículas, entonces, eso está sonado, tiene que ir con toda una peregración al policlínico, al policlínico, la derivan, etc. ¿Por qué no puede tener un hospital como el hospital de la Universidad de Los Andes? Esa es toda mi pregunta. ¿Por qué se construye ahí arriba habiendo otros hospitales de excelente calidad e incluso en una persona que pueden viajar fuera si lo necesitan? O sea, a mí me encanta que se construyan esos hospitales bien. Si me preguntan, ¿por qué no se construyen en otros lados? Y que donde, pero a ver, el hecho que se construya en el barrio alto no significa que esas personas de los barrios más alejados no tengan acceso, ¿o sí? No lo tienen. ¿Por qué? Porque ha tratado de llegar tú en micro al hospital y la plata, o sea, se trabajan para un mismo sector que tiene que pagar esos precios, la hotelería de esos hospitales, etc. ¿Tú ahora te estás arreglando los dientes? Sí. ¿Quién te paga? Una amiga. ¿Gratis? Me lo arregla gratis, sí. Es re buena persona porque yo creo que hay que quedar en la quiebra porque la sensibilidad que yo va a quedar en la quiebra porque me lo está arreglando gratis y tengo la escoba. Oye, Felipe, bueno, pero yo te preguntaba desde dónde y cuál es el rol tuyo. Tengo entendido, llegaste, no sabías muy bien qué ibas a hacer, me decías recién, soy una libélula vaga, que anda vagando todavía, pero tengo entendido, buscando. Sí, me dijo que iba a trabajar en las escuelas pobres que tiene la compañía de Jesús, que son varias. ¿Cuáles? Y mi jefe va a ser Guillermo Baranda, el hermano Benito, que es cura. Él va a ser mi jefe. No sé los nombres de las escuelas, pero son varias. ¿Pero escuelas en sectores...? Son escuelas pobres, marginales, escuelas de técnica, que ahí hay que encarle el diente. Son escuelas de la compañía de Jesús. Son la escuela de la compañía de Jesús. Y el San Ignacio, ¿qué pasa con el San Ignacio? Tú dices que el San Ignacio es un colegio que no discrimina, que se cobra la matrícula de acuerdo al ingreso de los padres. Sí, yo quiero hablar más bien del San Ignacio del Bosque que el que más conozco. Hay dos San Ignacio. Sí, el San Ignacio del Bosque y el de Alonso Valle. Pero San Ignacio del Bosque es el más cuico de todos. Claro. Y digamos que ahí va una elite, Felipe Berrío. Si hay una especie, porque por ejemplo, para ingresar al San Ignacio no es que haga un sorteo y que entra cualquiera. Bueno, espérate. El San Ignacio yo creo que discrimina en el sentido del barrio donde está. Ahora, cuando hace 40 años, cuando yo era estudiante ahí, el colegio tomó una opción, toda la época machuca, el colegio tomó una opción de hacer machículas diferenciadas. O sea, los papás pagan según ingresos. Perfecto. Y esa mezcla social que no era brutal porque el sector ya... Pero sin embargo, esa mezcla hizo que un buen porcentaje de los papás retiraran inmediatamente a sus alumnos del colegio porque no querían que se mezclaran. Pero yo tengo una amiga que quiso que su hijo ingresara al San Ignacio. ¿Y por qué era adoptado? No lo aceptaron. Eso no es así. El colegio recibe adoptado lo que pasa y recibe hijos de separado, etc. Lo que pasa es que el colegio, como tiene esto de machícula diferenciada, está la cantidad de postulaciones que tienen, que hacen entrevistas, los papás, los curas no se meten, los papás hacen entrevistas y van a... Y a los minitos. Ahora, lo que yo digo, que es... Por eso que yo digo que este tiene que ser un cambio global en ese sector del 7% de los colegios particulares porque tiene que ser una cuestión por sorteo. O sea, tenemos que pensar la fórmula, pero no basta porque el señor San Ignacio intenta una cosa. Pasa esto, una avalancha de gente postulada. En una brutalidad son como 200 niños por cada vacante. Entonces, el colegio tiene que empezar. Pero, esto tiene que ser una cosa en conjunto. Tiene que ser en conjunto. Y yo creo que la reforma educacional no puede tocar por ley a los colegios particulares. Pero de parte nuestra, así como la Iglesia Católica se entusiasmó con la reforma agraria y fue la primera en donar sus tierras que tenía, yo espero que la Iglesia nos entusiasmemos como lo hizo en los tiempos de Machuca. Esa fue la Iglesia que hizo... Pero la Iglesia se preocupó mucho con la reforma educacional que está proponiendo el gobierno porque tenía miedo que si iban a tener la libertad. Sí, sí, no, no, no. Ya, perfecto. Pero eso es para el 80% de los colegios que tienen la Iglesia son colegios pobres o clases medias que son subvencionados. Ya, pero yo estoy hablando de la elite, del 7% donde están la mayoría de los colegios católicos que educan a la elite chilena. ¿Y por qué un problema aquí? El problema de educación para mí es una de las cosas fundamentales. Por ejemplo, cuando se habla por qué la universidad, los ricos, los que tienen más no pagan más y lo que tienen... ¿Qué sería lo justo? Si uno lo ve del lado económico. Pero detrás, ¿qué es lo que hay? Detrás hay una... hay una cuestión de clasismo muy fuerte. ¿Qué es lo que se está tratando de evitar? Si nadie paga, ahí ya tú no tienes cuestión de clase. Igual cuando se habla que hay que mejorar la calidad de la educación, todas esas son cosas re bonitas. Pero yo creo que hay un tema que no hemos tocado o no se ha tocado así tan fuertemente como a mí me gustaría y que yo creo que parte porque los colegios privados particulares donde yo me deduqué, o sea, yo no estoy hablando así como tirando piedras, yo me deduqué en un colegio particular privado de elite. Esos colegios tienen que hacer el esfuerzo de mezclarse. Ahora, ¿cómo se hace? Hay que pensar la solución más inteligente, por plazo, lo que quiera, pero tenemos que juntarnos y sobre todo los colegios que tienen un afán marcado por el espíritu social de la iglesia católica, tenemos que inventar el sistema, y San Ignacio inventó un sistema que falla, que tiene cosas, pero si lo hace un solo colegio la cosa no resulta. Ahora, cuando uno escucha a los sacerdotes como tú hablar, le dice, bueno, aquí la iglesia está interviniendo, o sea, está opinando sobre los temas sociopolíticos, como si opinar de política fuera, no sé, un pecado. Cuando la política, si uno, ¿qué es la política? La búsqueda del bien común. Exactamente. Y eso hay que hacerlo. Entonces, tienen todo el derecho a opinar. Pero si mismo Jesucristo tuvo problema, le hicieron la pregunta qué es del César y qué es de Dios, y cuál es la, qué es del César y qué es de Dios, o sea, dónde, está mezclado lo humano y lo divino, está mezclado. Absolutamente. Entonces, ya tiene nuevo rol Felipe Berríos que es estar a cargo de estas escuelas, pero ¿cómo qué? ¿Como director? ¿Como profesor? ¿Cómo qué? No, mirón primero, mirar y ver, después opinar, empezar a trabajar de a poco, meterme, no tengo idea, ahí voy a, voy a ir recientemente. Y a propósito, de las élites que hablábamos, te quería preguntar, ¿cuál es el rol que cumple la élite en Chile? Porque las élites en todos los países tienen, hacen un aporte también, son necesarias, la élite pensante. Bueno, es que yo haría, es que exactamente yo haría esa distinción. Una cosa, la élite, la persona que tiene mayor estudio, las personas intelectuales, la élite artística, la élite científica, etcétera. que son muy necesarias y son claves y el país tiene que invertir para tener cada vez más. Exactamente. Pero otra cosa, es una cuestión que no tiene nada que ver ni con el estudio, a veces tiene que ver, a veces no, no tiene nada que ver con plata, a veces sí, a veces no, tiene más bien que ver con apellido, con el lugar donde naciste, con el color de piel, con el color de tu pelo, es lo que llamamos la clase, y que atraviesa todo. Eso es lo que jode en Chile, porque es una cuestión, porque cuando tú mandas un currículum no basta lo que hay estudiado, tu experiencia, tienes que mandar la foto. ¿Quién cresta cuando dice se necesita señorita de buena presencia? ¿Quién está definiendo cuál es la buena presencia? Eso es lo que me... La élite en Chile, entonces está definida por los medios económicos a los cuales tiene acceso y no necesariamente... Ni siquiera los medios económicos, yo te pongo el ejemplo de Farc, tiene mucha plata, pero la clase lo aleja, se ríe de él. Claro. Cuando un tipo, una persona... Porque no es de la clase alta. Pero una persona, muy buena persona, generosa y todo, pero ¿por qué lo aleja? No es de su clase, o sea, es algo mucho más fuerte que el dinero. El clasismo. Tiene que ver, el clasismo, tiene que ver con las fuentes de... Pero tú conoces muy bien esa élite, Felipe Berrío, la frecuentas mucho y ¿por qué no ha logrado entonces usted influir más en esa élite? En esa élite bien clasista. Bueno, yo sé... De los colegios del Barrio Alto, de las iglesias del Barrio Alto. Bueno, yo he tratado de hacer mi parte, por lo mismo me han alejado de esa parte. Yo no me encuentro... Mira, yo sinceramente yo no me siento... Eso es lo difícil. Tú te quedas callado y dicen que te estás tragando el cuento, eres parte del sistema. Habláis y te dicen que te sientes superior. Entonces, ¡huchas, hijo de Dios! Cuando a mí me decían... Una vez mencioné a un obispo, me dijeron que yo estoy personalizando con nombre, que eso jamás se debe hacer. Cuando hablo entonces de los obispos me dicen que estoy generalizando. Entonces, es súper complicado. Y yo en el fondo creo que hay una... una reacción de criticar al que hace la crítica y no se critica lo que... no se reacciona contra lo que uno está criticando. A propósito, esto de los sacerdotes, la iglesia y la iglesia opinante o el sacerdote opinante del quehacer nacional. Me estaba acordando de Ernesto Cardenal. ¿Qué diría Ernesto Cardenal de la sociedad que vivimos? Leí su biografía. Falta el último capítulo. ¿Ah, sí? ¿Qué casualidad? Es muy... no sé, leí guato. No, digo, qué casualidad que yo te pregunte y que tú estabas leyendo la biografía. Sí. Ernesto, a mí me interesó mucho leer su biografía, sobre todo el primer capítulo. Es muy interesante porque demuestra toda esa iglesia de los años 60, soñadora, tal vez un poquito naif, un poco inocente, muchas cosas, ingenuas más bien, pero interesante, una iglesia que quería vivir el Evangelio a fondo, pensar en la iglesia de los pobres, etcétera. Pero no le fue muy bien. Depende cómo mirámoslo de irle bien. Yo creo que él es una persona profundamente feliz que marcó a mucha gente. Tuvo algunos choques con la jerarquía, sobre todo en el papá de Juan Pablo II. Pero yo creo que él pensaría lo que piensa hoy día Pepe Aldunate, Mariano Puga, murió el chico, ese me dio una pena tremenda. Yo creo que hay gente en la iglesia católica, hay muchos curas párrocos, perdidos, que se la juegan realmente. Esa es la iglesia, yo creo que, la iglesia de la teología de la liberación, la iglesia de las comunidades de base, la iglesia de, esa es la iglesia que yo creo que hay que tirar para arriba y está viva. Felipe Berrío acaba de decir una palabra que hace años no escuchaba. La iglesia, la teología, la liberación, eso es como, eso ya estaban, crucificados. No, están más vivos que nunca, acuérdate que Jesús lo crucificaron, resucitó. No, está viva, es la iglesia, las comunidades de base, la gente comprometida, la gente que lee el evangelio para entender la realidad y la realidad la mezcla con el evangelio. Eso está, le han echado sus baldes de agua fría, pero está vivo y espero que acabe con más fuerza. Felipe Berrío, te quería preguntar también sobre un tema bien doloroso para los jesuitas que es la acusación, ¿no es cierto?, contra Eugenio Valenzuela, el ex provincial de los jesuitas por abuso sexual. Se ha hablado poco, se han pronunciado poco, digamos, esa es la sensación que uno tiene desde afuera. ¿Cómo recibiste la noticia y qué te parece eso? Bueno, fue muy fuerte recibirla ya con poca comunicación y sin poder hacer mucho. Ahora, yo creo que hay que distinguir dos cosas. distinguir cuando algo es noticia y cuando se da la información. Yo creo que el provincial ha dicho todo lo que sabe, entonces ya deja de ser noticia, pasa a ser una información que está ahí. ¿Tú crees que ha dicho todo lo que sabe? Todo lo que él sabe, sí. Lo he conversado y él lo conversé largamente con él. ¿Tú conversaste con... Claro que le hablé del tema. Con Eugenio Valenzuela. No, 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 hablé con el actual provincial. Ah, ya. Tú dices que el actual provincial, sí, pero yo te estoy preguntando por Eugenio Valenzuela si te sorprendió esas acusaciones, si te dolieron, si crees que los jesuitas se han pronunciado todo lo fuertemente necesario sobre el asunto. A ver, yo creo dos cosas. Una, a mí me, obviamente, me sorprendió, sobre todo, la compañía de Jesús, estamos, o sea, hay un control interno súper fuerte. Entonces, me pucha, si pasa esto aquí, uno dice, es complicado. Ahora, yo creo que el método que hay en la iglesia, yo creo que es un método que habría que renovarlo porque es secreto, uno no puede hablar, entonces la gente cree que uno no quiere informar y no es que no quiera informar, uno tiene obligación, o sea, secreto no poder informar. Es lo más, yo creo que es un sistema que hay que reformarlo. O sea, tú no puedes opinar sobre ciertos temas. No, porque hay muchas personas que cuando hacen la denuncia piden que no se diga que sea. Pero aquí, en este caso, Eugenio Valenzuela, todas las víctimas declararon y con mucho detalle. Pero mientras está el proceso, tú no puedes dar opinión. Entonces, la gente cree que el provincial no quiere hablar y no puede hablar hasta que el proceso no termine. Cuando terminó el primer proceso, el provincial dijo una declaración contando todo. Cuando termine el segundo proceso va a saber que va a ser otra declaración contando todo. Ahora, mi opinión es que yo creo que en estas cuestiones no vale que yo ponga las manos en el fuego por el... ¿Cómo se dice? Yo ponga las manos en el fuego por el provincial, exprovincial, o yo... Yo creo que en estos casos uno tiene que quedarse callado y poner todo transparente a quien está haciendo la investigación y que sea la persona terceros que están haciendo investigación, no jesuitas, quienes definan y digan mira, aquí hubo o no hubo delito y qué fue lo que hubo. Y en eso estamos a la espera que termine y yo creo que va a terminar estos días. ¿Y qué pasa con las víctimas? El apoyo a las víctimas, ya conocemos el caso Caradima, todo lo que eso generó, ¿no es cierto? Todos los cuestionamientos incluso al actual arzobispo, bueno, en fin, el cardenal y la indignación de las víctimas porque el Papa lo nombra cardenal teniendo todos esos cuestionamientos. Hay un tema ahí... No, no, pero sabes de lo que te estoy hablando. Sí, perfecto. Y te la agradezco y te la agradezco la pregunta porque yo quiero ser súper claro. A ver, para mí, James Hamilton, Andrés Murillo y Juan Carlos Cruz son verdaderos héroes de la Iglesia Católica chilena. O sea, ellos... Hay un premio que a la Universidad de Hultado que se llama El Héroe de la Paz yo se lo habría dado a ellos. Yo creo que ellos han hecho, sacrificando su fama, sacrificando un montón de cosas, ellos han atrevido a enfrentarse a un poder turbio que había dentro de la Iglesia Católica y que trataba de ocultar algo y de hecho lo ocultaba para la misma Iglesia. Había un montón de curas que no tenían muy bien. Empezamos a descubrir esta cuestión y ellos se enfrentaron contra ese poder, fueron capaces de quebrarlo y yo he escuchado comentarios de gente que están diciendo ahora estos gallos están pidiendo plata y todo eso. Yo encuentro excelente que lo hagan. Yo creo que aquí hay que hacer una reparación no solo por cuestión de plata, sino porque... Porque yo... A mí me encantaría también que se haga más público este agradecimiento a la Iglesia Católica. Ellos han ayudado a una Iglesia más abierta, más libre, sin personas siniestras como Caradima. Y eso yo estoy tremendamente agradecido de ellos. Yo creo que ellos, con el tiempo, nosotros nos vamos a dar cuenta lo que estas tres personas hicieron por la Iglesia Católica. eso, bueno, se nos termina el tiempo porque la pregunta era más amplia. Ah, dale. Bueno, el abro el contexto rajado. No, sobre el hecho de que nombraran cardenal, no es cierto. No, es que esa... Claro. Sí, mira, el Papa está entrampado. Hay muchas cuestiones políticas. O sea, el Papa también tiene... Canoniza a Juan Pablo II. O sea, tenés que pensar que el Papa se encuentra con una curia ya hecha y él tiene que trabajar con esa curia que hay información, da cosas, cuestiones. O sea, el Papa no es un dictador que tiene todo y puede cambiar y opinar sobre todo. Tiene que apoyarse en las personas que ya me tengo que quedar callado. No, está bien. Se nos termina el tiempo, Felipe Berríos. Hasta que podamos volver a hablar con él va a pasar mucho tiempo seguramente. Pero bueno, me interesaba mucho tu opinión sobre Eugenio Valenzuela porque había quedado la sensación como que la declaración de los jesuitas había sido un poco tibia. Yo te doy mi palabra que el día que termine el juicio que se está haciendo el provincial va a hacer una declaración contando todo lo que sabe. Muy bien, Felipe Berríos, muchísimas gracias, que le vaya muy bien y gracias por estar hoy aquí con nosotros en esta nueva casa. Gracias por estar contigo, te echaba de menos y feliz de estar aquí en esta casa que es preciosa, grande y me encanta el barrio donde estoy ubicada. ¿Cierto? Cierto. El barrio Yungay. Sí. Ya, que te vaya bien. Chau, chau. Chau. Chau.